¡Suscríbete! 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 ¡Dime con quién bailaste! ¡Alguien corre, fajo! ¡Con tus bailaches, Carolina, como es! ¡Alguien es mi reto! ¡Dime con quién bailaste! ¡Alguien corre, fajo! Por un río aviso, vay ¡Una guapa, llame! ¡Corre que te corre, vay! ¡Quién es mi reto, ven! Por un río aviso, vay ¡Una guapa, llame! Corre que te corre, va y baila porca miseria Arriba Coruña 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 Arriba Coruña Más fuerte, ¿cómo es? El marocchi, ¿cómo es? Escriba a la Yesf Brava Coruña 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 ¡Gracias! 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 Gracias por venir a compartir esta noche con nosotros, con Felipe Roque, un gallito aplauso para Felipe Roque, por favor. Un aplauso para Diego Pico, la mesa de son. Para Javi Cabrota, por hacer un trabajo siempre absolutamente excelente. Por hacer un aplauso para Felipe Roque, por favor. Por Felipe Roque, un aplauso para él, por favor. Jorge Roque, un aplauso para el mundo. Para Javi Cabrote, un aplauso para el mar. Jorge Roque, un aplauso para ti, Un aplauso para el mar. Un aplauso para el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!